A la zona veredal Jacob Arango llegaron siete voluntarios estudiantes con el fin de hacer un proceso pedagógico con la guerrillerada para que puedan validar la primaria y el bachillerato. El fin de las clases que estamos dictando, el objetivo que buscamos con ellas es que los guerrilleros que en este momento tienen un nivel básico de educación o no reconocen ningún tipo de símbolo de los que se manejan académicamente. La importancia que yo le doy a este estudio es que nosotros los que estamos en primaria necesitamos tener el bachillerato para conseguir cualquier trabajo en la ciudad porque el estudio es una de las partes primordiales y fundamentales que hay para uno conseguir trabajo en la ciudad. Valentina Cardona, NS Noticias, informando para La Paz.